El velero, y en un cierto momento, un velero grandísimo, maravilloso, él desaparece, y yo también, pero no había nada de romántico, él estaba tumbado de un lado, sintiéndose enfermo, y yo por otro lado con mi esposo que me moría. Entonces ha sido absolutamente un viaje inolvidable, pero como persona muy simpática y muy amable. Pero nada de historia de amor, no importa. Yo hasta canté con el puma. Es curioso, son cosas raras. Realmente. Realmente, esto parece que está... En lugar de... Yo también te vi, en el programa de Jesús. Sí, es curioso. Ya me acuerdo. ¿Y qué cantaste con él? Algo sobre la selva. Ah, no te acuerdo. No, es broma, es el pavo real. ¿El pavo real? ¿Cómo hacía? Que no me acuerdo, es famosísimo. Y cántamelo un poco. Famoso, claro. Dímela. Ah, decía algo así. Númera, númera. Viva la numeración, quien no ha visto matrimonio, que... Eso. Claro, claro. No me acuerdo yo. No, sí, sí, muy bien. No me acuerdo de la letra. Ahora, el personaje es un hombre. Lo que le están haciendo a esta criatura. Madonna, santa, Toni, ¿qué está haciendo ahora? Vamos a cantar, ¿no? Dale. Qué animada. Sí, sí. ¡Vamos! 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 Soy gitana, gitana pura, soy sultana de vieja cuna, que defiende su libertad. Y en las noches de luna llena, se me olvidan todas las penas, cuando bailo sin descansar. Y en la curva de mis caderas, se hace fuego la primavera, y me quema bajo la piel. Si me tomas de la cintura, te diré la buena aventura, y contigo me desapareceré. ¡Vamos! Pero en el amor, yo soy paloma, soy alcohol, y ningún hombre puede nada contra mí. Es mi corazón, un implacable cazador, que no conoce otra manera de vivir. Pero en el amor, a veces pierdo la razón, cuando me entrego, soy la misma que un volcán. ¡Vamos! Es mi corazón, solitario soñador, que no conoce mejor forma de babar. ¡Ven junto a mí! ¡Despierta ya! ¡Despierta, despierta, 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 ¡Dios mío, yo me voy! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Canta como una gitana, cantas muy bien. ¿Pero qué hacía encima de la mesa? ¡Ay, Tole! ¡Venga! ¡Ayúdeme a pegarlo! ¿Qué hacía? ¡Ay, qué ridículo, madre! Muy bonito, ¿verdad? No, no, esta vez, nada de chicles, nada de nada. Muy bien, genial. Tienes un cuerpo a cuerpo... ¡Ay, mi madre me va a matar, pero es que no te va a matar. No, pero es que te va a matar tu madre, es que tienes un cuerpo a cuerpo muy interesante. ¿Qué es? No, no has hecho nada. Tú no te lo intenta violar, ¿verdad? No, no, no. Eva, tú siempre has dicho que te gustaría ser gitana, ¿es cierto? Sí. Bueno, entonces, nos lo has demostrado ahora mismo. Muy bien. Con un temperamento que vamos, solamente ellas tienen... Lo has tirado todo de la mesa y te has subido. Te has puesto a bailar y... ¿En nuestro está el ramo de flores? No, no, no. Yo lo he salvado, porque está aquí pendiente de nosotros. No sé si lo pondré ahí... Sacaste a Ramoncín, que puso un poquito de dificultad al principio, pero salió... No. No, 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 yo no me he resistido. Muy bien, encantado. No te he resistido nada. Soy un hombre fácil. Ahora, voy a seguir con el... Si fuera la experiencia. De una forma rápida o lenta. ¿De una forma rápida o lenta? ...